Hoy día les traigo la receta de chili. Es una receta típica de este lado del mundo y sabe deliciosa, así que vamos por ese paso a paso. Ya, para este chili vamos a necesitar carne molida, un poco de aceite y a esta carnecita le voy a agregar un poco de sal. Vamos a dejar que la carne molida se cocine un ratito y le vamos a agregar los otros condimentos. Ahora le vamos a agregar comino, un poquito. Y un poquito de ajo en polvo. Vamos a mezclar todo esto. Ahora le vamos a agregar chili powder, que es como así, en polvo. Una buena cantidad, porque esto es lo que le da el sabor al chili. Y ahora mezclamos todo nuevamente. Ya, ahora que mezclamos todo el aje en polvo, le vamos a agregar una cebolla cortada en pequeños cuadraditos. Mezclamos todo esto y dejamos que la cebolla se cocine hasta que esté translúcida. Una vez que la cebolla ya está suavecita, le vamos a agregar una lata de chili beans. Están en chili sauce. Es una lata de porotitos que ya trae en su salsita. Así que, listo para agregar aquí. Y vamos a agregar una lata de salsa de tomate. Que son 425 gramos. Ahora mezclamos todo y apenas hierva esto, está listo. Se apaga. Así que, es un plato súper fácil de preparar. Como ven, esto ya empezó a hervir. Lo voy a dejar por unos 5 minutitos más y voy a apagar el fuego. En este punto uno puede probar si le falta sal o si necesita más ají o chili powder. Y uno le puede agregar. Pero, esto quedó perfecto. Chili powder es aproximadamente una cucharada y media. Y así nos quedó nuestro chili. Quedó súper rico. Miren. Mmm, qué cosa más rica. Sabe delicioso. Esto se acompaña de galletitas crackers. O white crackers. Y también es muy común con cornbread. Que es un pan hecho de maíz. Que eso se los voy a enseñar otro día a hacer. Así que, espero que les haya gustado esta receta. Y nos vemos en un próximo episodio. Bye.